El mundo es un caos, ¿no? ¿Qué tal? Te digo que la realidad supera la ficción. Sí, ¿no? Esto está todo hecho un desmadre, güey. Todos están al tiro, están viendo qué pasa, la guerra está llegando, nosotros regresamos. Gracias por escucharnos, Citadinos MX, recordarles nuestras redes sociales. Y ahora sí, la mesa está un poco diferente. Jorgito está atrás en la cámara, cuidándonos, que no digamos ninguna pendejada. Gracias, Jorgito. Borrando todo. Se está grabando. Y estrenándose un Citadino que pasó por estas partes de la mesa cuando estaba vertical, que lo entrevistamos. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué onda, banda? Bien, muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí. ¿Nervioso? Un poquito. No, no pasa nada, es una plática simple y vaga, ¿verdad, Javi? Pues como siempre, ¿no? ¿Cómo te ha tratado el mundo, güey? Bien, güey, seguimos vivos. Con el pelo como de Tarzán, cabrón. ¡Ah! Mínimo no nos hemos muerto de COVID, güey. No, nadie, ¿no? Es lo que decíamos, a mí ya me dio. Aquí seguimos. A ti también, ¿no? Las veces que quieran. De los sabores que ha salido el COVID te ha dado, ¿verdad? Todos y cada uno. ¿Y qué ha sentido, güey? Todas las versiones, neta. Todas las versiones, todas las versiones me ha dado. Este, bien, las primeras fue la masculera, ¿eh? Sí, la primera. La primera fue la masculera, ya después, porque anticuerpos y vacunas. Sí, vacunas. La última vez. Me la pelaron. Me la pelaron. Lo que sea, estoy listo. Sí, güey, pero ¿tienes todas tus vacunas? Tengo todas mis vacunas. Ah, qué diablo. Si no, no estaría sentado aquí, güey. Pero, güey, ya está aquí. Marco, experto en COVID. Sí, 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 sí. Las tres Sputnik, güey, ya estoy listo para la guerra. Para la guerra, güey. Aquí les presentamos, ¿no? Al experto. En cualquier momento. El mundo en guerra también, ¿no? Es otro, otro punto. Pero, güey, ya nos aclaró el jefe de comunicación del país que es en las Sputniks. ¿De citadinos? Que se comunicó con nosotros. No, no, ¿viste el que es el jefe de comunicación? Creo que de... prensa, algo así del gobierno de México. Ajá. Aclaró, güey, que si tenías las Sputniks, no te iban a mandar a la guerra de Rusia, güey. Sí. No te preocupes, güey, no hay pedo. Joder. Tenía un pendiente. No, me pusieron astra, ¿no? Entonces, sí, voy a la guerra. ¿En verdad tienes que perder el tiempo para aclarar eso, güey? ¿Tienes ese puesto? No, no pienso hacerlo. No, no, no harías eso, ¿no? Pues es como pensar que todos somos una bola de pendejos, ¿no? Eh, a veces sí. Entonces estuvo bien la aclaración, güey, ¿no? Hay varios. Le preguntamos así como que, ¿me da 10 kilos de tortilla? ¿Cuánto le debo? Y así como que dices, no, mames. 10 pesos es pesos, güey, no, mames. Pero ese no es el punto. El punto de esta mesa es la comida callejera. Todos hemos comido comida callejera. Con razón, güey. Aquí tenemos al experto. Un colmillo. Un colmillo fuerte. Es una mesa de expertos, de hecho. Sí, a todos nos encanta, güey. Está pesada. Claro que sí. Exactamente. Y tenemos personas que saben muy bien de este tema. Javi, ¿has comido en la calle? Varias veces, güey. De hecho, tengo estómago de policía, güey. ¿Cómo es eso? Explícanos. Nada te hace daño, güey. Puedes comer a donde sea. O sea, fíjate que apenas vi un video, güey, de unos tacos que son los más baratos de México. Y según esto, los tacos están en 5 por 10 pesos. Hay unos más baratos, creo, ¿no? La orden. Así como dices. ¿Dónde son esos? Creo que por los reyes, algo así. Por el metro Miscuac también hay unos así, güey. Y también hay otros en Panditlán. Creo que son de a peso, güey. No, mames. En serio. Barato. Yo creo que lo más barato. ¿Qué he visto en la comida en la calle? A mí me tocó en la prepa hace como unos 10 años. Ajá. 5 por 10, güey. Y en Tasqueña, ¿no? ¿Y te los tragaste? ¿Alguna vez? Ajá. Eh, la verdad es que sí. No, no, güey. ¿De qué? No, no. No estuvo tan padre. O sea, si te enfermaste. No lo recomiendo. Si te enfermaste. No lo hagan. No lo hagan. Sí, un poco, güey. ¿Un poco? No. De hecho, sí, pero esas dos semanas estuvieron fuertes, güey. Sí. O sea, lleva un riesgo comer así de barato en la calle. Pues sí, claro. Bueno, en todos lados. A mí me gusta experimentar. Ajá. La verdad es que yo veo un lugar y si se ve bueno o se me antoja, digo. ¿Qué tiene que tener ese lugar de la calle para que puedan decir voy a comer aquí? No sé. Gente, güey. Gente. Un policía, güey. Un chingue con un policía, güey. Y un perro. Y alrededor, güey. Ya con eso dicen, ah, pues tal vez me lo puedo chingar. Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué va después? O sea, ¿qué prefieren? ¿Tacos? ¿Quesadillas de la calle? ¿Qué va más? Tacos, ¿no? Yo creo que es lo, lo. El taco. Ah, no, no comería sushi. No comería sushi en la calle, güey. Ese sí se me había. Yo sí he comido sushi. Yo sí he comido. Por mi trabajo. ¿Por qué no? Sí. Como, ¿por qué no? No lo entiendo, güey. Se ha comido sushi de la calle. Y muy bueno, güey. No, no me, no me gustaría, güey. Se me hace así como que, ah, no. De hecho, tengo dos lugares de sushi de la calle. Ajá. Están chidos, güey. En dónde, ¿por dónde están, Javi? Mira, hay uno que está, ahí te va, güey. Tome nota. En frente del Palacio de Hierro de Durango, güey. Está bueno. Ahí está bueno, güey. Este de hecho sí está bien bueno, güey. Y de precios. Seguramente debe de estar barato, de esos que usan guantes negros y ya te la dejan más caro. Pues está barato. Es que nada puede competir contra la... La promoción de sushi roll, güey, que es de dos por uno, lunes, martes y miércoles. Esto sí es muy barato, güey. Es consejo de gordo, güey. O sea, habló de algo de comida y después remató con una promoción de comida. Está increíble. Se las mata, güey. Esta es la promo chida, güey. Pero en la calle, ¿cuánto vale? Más o menos. Como cien baros, güey. Un rollito. Un rollo. Y están buenos, güey. Y a ti no te han hecho daño nunca, güey. Nunca, güey. ¿Nunca? O sea, pues... No, güey. Nada, nada me hace daño de la calle, güey. ¿Qué es lo más extraño que has comido de la calle? Más extraño, güey, pues... Tacos de cabeza, güey. Del señor... Nariz de roseta. Es un señor que tiene la nariz así como... Como rojo y como de fresa, güey. Ajá, pero están buenos sus tacos de cabeza. ¿Y por qué es lo más extraño, güey? Pues hay mucha gente que no come eso, ¿no? ¿Tú comes tacos de cabeza? A mí no me gusta. ¿No te gusta nada? O ojos esos, nada, nada, nada. No, eso no soy fan. ¿Lengua? Ah, lengua sí. ¿Eso sí? Eso sí. ¿Tacos de la calle? ¿Cuáles recomiendas? ¿Pastor o suadero? De la calle... Es que es de la calle, ¿no? Yo creo que pastor. Pastor en la calle sabe más rico. Sí. Sí, siento. Es que, no sé, la grasa en exceso, a veces que es la que... Muchas veces da el sabor, pero en otras ocasiones es la misma que te apuñaron. Entonces no creo que sea tan bueno. Y el pastor, pues ya está en el trompito, es diferente. La última cosa que comiste en la calle. Hoy en la tarde. Un cóctel de camarón buenísimo. No, Daria, si te llevo no das cinco pesos por el lugar, güey, pero de verdad es una joya. Tiene lo que mencionábamos. Caca, ¿no? Tiene caca. Caca. Smoke. Smoke. Las cucarachas ya van incluidas. Un chingo de polvo. Un chingo de gente y el certificado, pues ya el poli, ¿no? O sea, que sabes que bueno está bueno. Está comiendo poli. Exactamente. ¿Y en dónde están esos para caerle, no? Cerca de la viga y ermita, enfrente de un supermercado. ¡Ah, ya sé cuál es eso, güey! Sí, están buenos, sí están buenos, sí están buenos, sí están buenos. Güey, como que son tan baratos que dudas que no te vayas a morir, güey. Por supuesto. Pero tienen tanta gente que también, ¿sabes? Pero aparte es buenísimo, en verdad ahí he comido, pues, pues, no, no. Es buena comida de la calle. No he seguido, pero es muy buena comida de la calle. Jamás me he enfermado, o sea, perecen mariscos, jamás me he enfermado y de verdad tienen un buen sabor. Sí, es también. Y caridad-precio está, es el chayomi de los tacos. Sí, sí está, sí está. De los cocteles de camarón. Sí, sí está bueno, ¿eh? Calzado de la viga y Rodolfo Ziegli. ¡Ah, hombre! Caiga el levando, eh. Enfrente de, se pueden decir, bueno, tenemos un supermercado. De los muertos, Famsa. Soriana. Enfrente de Soriana. De la Soriana. Incluso hay una zapatería y una gasolinera, ¿no, güey? Ajá, sí. Un Famsa está por ahí también. Exacto. Y ya si te da tiempo, pasas a empeñar para poder comer. Para poder echarte en tu taquita, güey. Muy barato, 50, 60 pesos y el coctel grande, güey. Baratísimo. Está barato. Tú, Alan, ¿qué es lo último que te echaste en la calle que te acuerdes? ¿Qué recomiendes? Pues, el domingo me eché un chicharrón preparado, güey. Callejero totalmente, ¿no? Sí, bro, es buenísimo. No mames, yo cuando como esas papas de calle, me enfermo, güey. Siempre, siempre me da como... Delicado, güey. ¿En serio? No, mames. Pero me las vuelvo a chingar cada vez que pasan. No, güey, ya no las como, güey. Son tan ricos. No, ya no me gustan. Paso. Siempre me enferman, güey. Siempre, siempre, siempre. Qué débil. A mí me gustan mucho más que las de marcas. Son como más buenas. No, 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 no. ¿Tú, Javi, qué fue lo último que comiste? Una crepa, güey. Una... Y muy buena, güey. Es más fino este hombre, ya, güey. Sí, güey, tiene música francesa y todo. Ya. No, ya, eh. Las crepas que están buenas son las de Coyacán. Ahí en París, güey, ¿no? No, güey, fíjate, están... Es así, se equipara todo, güey. Están en el cuernito, güey. ¿Dónde es esa madre? Rumbo a... Camino Viejo a Santa Fe. Ajá. Por ahí. No, pues sí, está tenido. El pedo es, este... Llegar ahí. Llegar ahí, güey. Y tener equipo alpino. Pero son las mejores... Neto, son las mejores crepas que he probado. Así, callejeras. Y háganle caso, eh, por el tamaño que tiene este muchacho. Sí, 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 confío. O sea, fíjate, si pides una dulce... Ahí está el detalle. Tú dices, pues, por adentro de qué te gustan. ¿De qué la pedirías si fueras dulce? ¿Nutela? 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 Sí, me iban. ¿Nutela? ¿Nutela? Ya va a antojar este, güey. Ahora no antoje. Hace cuenta, güey. Te pides acá una de Nutella con Filadelfia. Ya la cierran. Entonces, pues, ya está la crepa, ¿no? Todavía arriba te dicen... Ponle zarzamora a esa madre, güey. O plátano y te las atascan así, chingonas. ¿Sí? ¿Cuánto vale? ¿En cuánto están, güey? 65 baros, güey. Para lo que son, están bien. A buen precio. ¿Solo es ese único precio o hay más paquete? No sé. Pues no, güey, creo que todos cuestan lo mismo. Saladas, dulces. Hay de todo acá. Cochinita, camarones. Oh, guau. Dulces de la que quieras. Pues, suena bien, güey. Tortas. Tortas callejeras también son de ley, ¿no? ¿Qué tortas recomiendas aquí en Capirucha? Extintas, pero muertortas. Saludos, ¿no? Todos fuimos. Sí, güey, ¿por qué las que... No, eran horribles, son malísimas, pero era lo que había, ¿no? Y, güey, eran gigantes y te bajaba la peda. Y te enfermabas, ¿no? Pero, o sea... Es igual que estos tacos esos que... Una vez más. ...de calle que tenías que comer borrachos, los chupas. Fueron a esos. Sí, tenías... Sí, güey. Tenías que patear la rata mientras te daban la patea. ¿Petear con la rata? Por tu taco, güey. A mí me gustaban mucho antes de que fueran ya el local establecido. Cuando estaban... Antes de estar abajo del puente, cuando estaban en el puesto de la minita y así, yo creo que eran una joya. ¿Te gustaban? ¡Qué asco! ¡Chingo! Pizzerías no hay callejeras, güey. Eso sí, no. En los tianguis, ¿no? A mí me ha tocado ver en tianguis. He probado una de tianguis así. No se me antoja, güey. Pero esas no te van a hacer daño, güey. Sí, güey. Sí hay. Aquí no te hace daño nada, güey. No, nada. Vas formando estómago, ¿no? De hecho, hay como esos modelos de negocios de pizzería de la calle de puestecitos que te la venden por rebanadas, güey. Claro. Sí, sí, sí. De desbaros la rebanada, güey. ¿Cómo no sales a conocer tu ciudad? ¿Cómo te atreves a hablar de eso, güey? ¿Cómo eres un pendejo y no descubres todo esto? Afuera de Sobretlalpan, casi enfrente de la estética. Ahí hay unas. Igual en el puente. Ahí en CEU, güey, también hay unas. Vamos cuando quieras. Ah, las pizzerías. Están buenas, güey. Mi hermano vendía pizzerías, güey. Ah, sí, mi hermano, para sobrevivir en la uni. ¿En serio? Antes de que fuera millonario, ya como es ahora. De ahí salió. Sí, de ahí salió. Vendió un pizzerías, güey. Andaba con su hielerita y unas pizzerías así de 7 bar o así, chingonas. ¿Era aquel? Era aquel que vendía. Pues sí. Como fuera de las primarias, ¿no? Ay, me tocó eso, güey. Así en el hielerita, pues, salía de la primaria y chingadas. Esa era unidad de calle. Un lastiquito arriba y... Ajá, sí, sí, justo. Tus dos sobrecitos de salsa, ¿no? Sí, güey. Uno de catsup, uno de salsa y... Ya, con eso, padre. Y estaban bien baratos, ¿no? Y de esa catsup que parece mermelada, ¿no? Cabrón, güey, cabrón. Güey, acabo de ver algo que... Todo un clásico. Me sorprendió. En Eje 5 y Revolución, güey. Estos güeyes te hacen cualquier cosa que lleves. Te lo hacen, este, banderilla, güey. Así. No mames. Lo que quieras, güey. O sea, tú puedes llegar con un pinche gancito y hágamelo, banderilla. Y ese es su business, güey. Que se dieron cuenta que a la gente le gusta tragar banderillas de lo que sea, güey. O sea, le agarran y las queman así. Hace cuenta que ahí tienen como paletas, güey, este, gancitos. Un chingo de cosas. Pero si tú llegas con así un pinche taco de tripa, hágamelo, banderilla. Ajá. Te lo hacen banderilla, güey. Verga, ¿y cuánto vale eso, güey? Pues no están tan caros, güey. Hasta donde yo vi que estaban como 25 barros. Y le dije. No es tu billete de 50 en banderilla. Tú ya fuiste. La misión es ir, güey. Solo las vi, pero dicen que sí están muy buenas, güey. Habría que probarlas. Yo vi algo así. ¿Tú qué llevarías, güey? ¿Qué llevaría, güey? Un mamut, güey. Un mamut, sí, ¿no? Ajá. O sea, el de chocolate esponjadito, güey. No, no, un mamut. No, un mamut, güey. Ay, güey. Estamos ya por eso, güey. Ok. Yo que he comido en la última en la calle una gordita. Son de ley las gorditas en la calle. Esa ya está. La vieja y confiable, sí. Las gorditas que están muy buenas son las que están ahí al lado de la UVM en Tlalpan. Ajá. Uy, esas son clásicas, güey. Esas están muy buenas, ¿no? ¿Qué cuánto costarán? Como 10 pesos cada gordita. No, ya. Pero son esas gorditas que te tienen. La inflación ya está cabrón. Sí, güey. Eso era hace 10 años, sí, sí, sí. Es igual que muy atrás y de calle los tacos de canasta. Uy, los del primo de CEU. Ahí está. También los de cuadrados. Pero son los primos, ¿no? Saludos, primos. Todos son morenos. Sí, güey. Acá. Todos son familia ahí, güey. Yo creo que. ¿Queda primo cuántos va a llevar? Ajá. El taco de canasta es el taco salvador. Acá cuando notas mucha lana, ¿no? Yo creo que es el rey de la comida callejera. ¿O cuál sería el top 3 de la comida callejera? Yo creo que los tacos de canasta. Los de pastor, güey. Los de suadero y pastor. Suadero y pastor. Y una torta, güey. Una torta, güey. Sí, sí, sí. Un pozole también, ¿no? Bueno, ese te tienes que sentar, pero también te lo venden en la calle. Pero es que la quesadilla es como más en la tardecita, ¿no? Así no es tanto como que a la hora de la comida. Yo me la imagino así como que ya 6, 7 de la tarde una queca, güey, chico. Un premio, ¿no? Su respectiva queca, güey. Cuando vas regresando de las tortas, güey, ya vas pensando en la queca de la noche, güey. Hay que rematar con una queca. Regresando a las goritas. ¿Han probado las goritas de mis cuac? Ah, las que tienen, este... Güey, le ponen suadero, lengua, pastor. O sea, es una gorita de chicharrón. Normal, güey. La que conocemos. La rellenan de lengua, de pastor, de suadero. No, mames. Sí, un día fui a esas madres, a esas tortas. Joya, güey. Y en la parte donde están calentando el pastor, atrás del muro hay una lámina de metal. Y en eso, no sé por qué me recargo en esa madre. Y, verga, estaba bien caliente, cabrón. No, mames. Me queme ahí. Pero sí, sí, están bien buenas esas, ¿eh? Sí, justo ahí en el paradero. Están muy buenas. Sí, lado derecho. Taquería Luna, se llama. Exacto. Ajá, taquería Luna. Sí, esas sí son muy recomendables. Sabes que también son esos tacos asquerosos, pero tienes que recomendar y tienes que probar. Y el lugar está un poco raro. En Sullivan. ¿Sí o no, Javi? Venden unos tacos así de todos asquerosos que tienen chuleta, bistec. Ah, pues se llaman los de cochinada, güey. Los de cochinada, güey. Que raspa, ¿no? Sí, güey. O sea, si pides un taco de algo y te... Y con todo el queso, güey. Así de un chingo de quesos, güey. Así de como que todo lo que sobra del... La costra. De la costra de los quesos, ajá. Esa madre la mueve. Pero lo más delicioso es la costra, güey. Si no lleva... Sin duda, sin duda alguna. Pero sí, esos están buenos, güey. Los de carnitas. Sí, me da igual. Sí, ajá. Las del nuevo abanico, güey. ¿Cómo se llama? El abanico. El gran abanico. El gran abanico, güey. Esas carrizas están buenas, ¿no? Están buenas. Son callejeras, güey. Ya es... No, ya es un establecimiento. Cuando ya es un negocio, ya cambia, güey. Esa madre ya no la confundas, Javier. Ya es un imperio, güey. Es calle. Sí, cabrón, ¿eh? Si no tiene banquito de plástico en la calle, no es comida de calle. Puesto de la mina. Pero, güey, esos entran dentro de la que te haría... O es porque estás parado, güey, también. Tampoco están hasta manchados. No, están súper baratos, güey. Ajá. Pero ya no es calle, güey. No lo confundas, por favor. Estamos regresando a todo esto, Javier. No nos metas en embrollos. Entonces, pensemos. Sí, güey. El tamal, güey, también. El tamal, claro. El tamal es callejero, ¿no? ¿En torta o sin torta? Todo un genio. Con torta, ¿no? Bajo lo combo, cien por ciento. A mí me gusta el sin torta, güey, el tamal. ¿No te gusta? Se ve que sí, güey, ¿eh? Con su respectivo atole, ¿no? Con atole, pero sin torta. Sí, ya es demasiada masa, güey. Pero es más difícil comértelo en la calle, ¿sí? No, güey, porque... ¿Cómo es como ganchito? ¿Cómo, güey? No tienes la hojita, güey. Ponte... Es que no tienes que usar la cuchara, güey. Bro. Si lo abres así. Bro. Cámara. Como ganchito. Como ganchito. Como ganchito. Güey, un gordo tiene que tener esas técnicas. Sí, para no asustarse, ¿no? Por supuesto. Ah, ese se cae. Sí, me lo imaginé. ¿Atole de qué sabor, Javi? De chocolate, güey. Siempre. O de arroz. Qué rico. ¿Ustedes? Es un clásico. Yo, chocolate. ¿Chocolate? Igual el de arroz, güey. ¿Guasolo como? Sí. Me caga el de guayaba, güey. No puedo con el atole. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la pizza con piña también te caga. También, güey. Esa madre no. ¿Por qué? ¿Cómo crees, güey? Es que tienen fruta, güey. La fruta... ¿Qué chingados es eso, güey? Odio la fruta. Bueno, hay fruta en la calle, güey, también, ¿no? No te late el mango ni nada de eso. Sandía, güey. Nada, ninguna fruta, güey. Pero es otro pedo, güey, tener el puestito acá de fruta picadita en vaso con chilito y limones así, güey. O sea, si ves un árbol de guayabas así bien vergas, no lo agarrarías. Lo tiro, güey. ¡Meo las guayabas! Vaya, vaya. No le gusta. ¿Qué otra cosa odian de comer en la calle? También eso. No todo es placer. ¿Qué puedes odiar, güey? A mí, ¿sabes qué? O lo amas o lo odias. Las que te den pinche papel estraza en vez de servilletas, güey. Cagame. Cagame. Pero a veces ese condimento lo llevan unos buenos tacos. Los limones secos, güey. Sí, eso te iba a decir yo también, güey. Eso también llega a cagar, güey, ¿no? Es un pedo, güey. Si llora tan caro, güey, no mames, ya no te dan nada, cabrón. Que dices, no mames, ya exprimí 10, le hubiera costado más barato comprar uno con jugo, güey. Y hasta te duelen los dedos, cabrón, estarle dando el pinche... Sí, es algo que enfada a veces. Es un buen punto, güey. Es un buen punto. Con los meseros, pues, no hay pedo porque, pues, no hay meseros con la comida de la calle, güey. Es muy raro que haya meseros. Ya no es de la calle si hay mesero, güey. No, ya no es de la calle. Regresamos al punto. Perdóname, chingado, güey. Güey, las tortas de chilaquilas y de esquinas. Ah, no me gustan, güey. No, cómo no, güey. No, no me gustan, güey. Las de ahí, las famosas de la Roma. Ah, esas ya las probé, güey. Sí, están buenas, eh. Esas están bien buenas. La esquina de chilaquilas. Esas están buenas. Güey, esas, güey, se han de estar construyendo una, este, mansión cada quien ahí en Bosque de las Lomas, güey. Sí, ya han de tener un chingo. Pero se murió apenas la señora, güey, la dueña. Sí, pero ya hay heredera, güey. ¿Ya? Sí, güey. Hay otra nueva reina chilaquilas. Esas pinches chilaquilas ya tienen vida propia. La reina chilaquilas. La tiene que preparar. Pero sí, sí están buenas. Son tan buenos, sí. Entonces, recapitulemos, muchachos. ¿Recomiendan comer en la calle, sí o no? Sí, ¿no? En la ciudad hay, güey. Sí, claro. Por supuesto. Vengan a la ciudad, vengan a la ciudad y es maravilloso comer aquí en Ciudad de México. Por último, un lugar que recomiendes, Javi, para comer en la calle. Rápido, que te venga a la mente. Tres, dos, uno. El gran abanico, aunque digas que no es en la calle, yo digo que sí es en la calle. Es que ahí hay de todo, güey. A las miches de Tepito vayan. Licuachelas. Esas son. Licuachelas. Esas son de la calle. No, güey. Bueno, ya vieron que es como un saguano. Pero bueno, te dan también de comer tu botanita. Este ñero no quiere decir que sean de la calle, güey. No, no, no. No, no, no. Son tan decentes ahí. Chesñeros, ¿ya escucharon? Así se presenta en la mesa. Closo, llegas ahí todo decente, eh. No es dista palabra, verdad. Perdón, no, porque no es dista palabra este güey, como nosotros, por eso no le ñerea. Entonces, ¿qué recomiendas para comer? Gorditas de miscuac. ¿Gorditas de miscuac? Joya, sí. Sí, sí son buenas. Yo las hamburguesas de la alicia. Están buenas, güey, también. Sí, tienen que ir ahí por el Multiforio Alicia, que está en Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, la calle. Ahí están unas hamburguesas muy chidas. En la calle de atrás. Sí, en la calle de atrás. Pues coman en la calle, ¿no? Sí, sí, hay muy buenos lugares. Güey, creo que es lo que tiene que hacer cualquier turista que venga a la Ciudad de México, aunque se enferme, vale madre. Tienen que comer en la calle para sentir la verdadera sensación chilanga, güey. Así es, Javi. Sí, claro. Así es, Javi. Alan, ¿algo más que agregar? Nada más. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Marco. Saludos, amigos. Gracias por estar aquí. Lo vamos a seguir viendo. Gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Arriba la paz. Baja California. Baja California.